No te creo nada de lo que me dices, ¿me quieres ver la cara de imbécil? Bueno, si quieres ir a preguntarle, ve Eh, no creo que sea necesario, eso estaré bien así sin preguntarle Bueno, ya ves, te lo dije, la besaste No manches Bueno, fue una total locura lo que pasó en San Valentín, ¿no? Sí, claro, le disparaste a Jack No hiciste tu parte que se te encargo y casi besas a Jaime, ¿no? Claro que no, yo solo quería matarla Pero, yo tengo la prueba de que no es así, jef, mira Tú desde cuando andas tomando fotos eso no está permitido, Mensa Esto no es pronificar, además se ve muy potosopeado tu basura O si yo le ayudé a hacer esta cosa tan random, ¿te gusta? Saben que jodanse todos y lo que paso ya paso, ya me iré a retirarme, idiotas O si claro, uno no piensa en esas tonterías del pasado, demonios Si lo ves a primera vista no creo que le ajuste a Jaime Yo no tenía idea de que matabas así ya Sácate a platicar a otro lado, niña Y tú escúchame bien, tú no puedes salir con la plana ni siquiera juntarte con ella Tú también debes odiarla, o sea, ella es la plana Plana o no, me cae bien, además no te debe importar o sí Yo sé lo que escondes y haré todo para evitar tu maldito plan ¿Entonces es cierto que te agrada Jaime? ¿En realidad? No lo sé Yo solo la veo como compañera O eso es lo que me hace creer Uy mírala, ahora tengo cosas que hacer Ya que somos amigos podemos juntarnos como equipo, ¿no? ¿Y quieres empezar, eh, Maki? A quien quiero engañar, me tengo que sacar esta duda Todos me dicen lo mismo Sí, sí, ustedes dos se dieron un beso Yo que recuerdo no me dijeron eso Si todos sabemos que sí pasó esto ya Bueno a lo que me contaron sí es cierto No les creer ni media palabra le preguntaré yo mismo Porque siempre que tengo prisa me tienen que, ah Ah, Jane, perdóname yo solo Oh sí, ya que está bien no te preocupes Pero, ¿tu máscara? ¿Qué cosas dices? No sé, Benny Cara ¿O es en serio? ¿Acaso este día puede ser peor? Mira el lado bueno, te ves mejor sin esa máscara De hecho me agradas más No debes porque estresarte Nos vemos en la mansión No espera, Jane, tengo que preguntarte algo So, sobre San Valentín En serio le va a preguntar Perderé dinero si lo hace No, no creo que lo haga ya verás Me servirá bien ese dinero Ya le va a decir lo que Cállate no vayas a llamar la atención Mira Jane ya ves el día que estábamos platicando y Jeff me había disparado Tengo una duda de ese día si tú y yo En el momento en el que me desmaye nos besamos en verdad Dime la verdad Jane ¿Pero qué cosas dices Jack? Esa bala te trituro el cerebro ¿Acaso? No pasó nada, solo es un simple rumor No puedo creer que en serio te lo creas jeje No manches, esos malditos me trituraron todo el día Ay Jack, solo era un simple rumor ¿En serio te lo creíste? Jaja, lamentablemente sí ¿Te estás burlando de mí? Si todo eso pasó por tu culpa ¿Mi culpa? Si Slender fue quien nos emparejó yo que tengo que ver Bueno adiós dinero, me rindo en estas cochinadas Bueno haré como si no hubiera pasado nada ¿Pero qué mierda? Hanna respondeme dime la verdad ¿Te besaste con estígenos y enojos? Dime ¿Ese en serio? ¿Tú también andas haciéndole caso lo que la demás gente dice de mí? No pasó nada, solo fue un chisme muy mal planeado ¿Entonces no son novios? No, además ¿a ti qué te importa? Bueno en realidad solamente quería Bueno nos vemos después Hanna fue un gusto conversar contigo Si está bien ¿Por qué el karma tiene que doler? Si no son novios ¿por qué se hablan? Tú sabes bien que no me fijaría en nadie más Qué bonitos, sabía que tenían algo ¿Y de qué beso hablan todos en la isla Jack? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.